...desperdicia en una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Canté. Christian Eriksen. ¡Detienri! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Miró, apuntó, pateó y termina convirtiendo en un pedazo de gol al ángulo. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible.